Yo era feliz contigo Vida mía, tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabía ayer, me sabía ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebrará Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel, y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Vida mía Tú eras mi perro fiel Yo Yo era tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Y pude comprender Que otra vez mentías Todo se derrumbó Dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento Hasta mi aliento ya Me sabía ayer Me sabía ayer Me sabía ayer Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Y de papel Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Mira mis sueños Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti